Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo a ti. ¿Qué tal amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén haciendo compañía en esta hora, en este programa tan especial para mí y yo sé que para muchos de ustedes también. Gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema que ha tomado relevancia en los últimos tiempos. Les voy a platicar un poquito de historia. Hace muchos años, muchos, muchos, muchos años cuando empezó esta cuestión del Internet, cuando el Internet empezó a ser accesible a muchos de nosotros, nos encontramos obviamente con un mundo maravilloso donde podíamos pelearnos con medio mundo, hablando de religión, hablando de la fe, hablando de Dios, apuntando con el dedo a todo el mundo de que era una bola de herejes, que se iban a ir al infierno. Eran tiempos muy bonitos, la verdad. Nos divertíamos muchísimo. Si algún apologista de aquella época, de los foros de discusión que había tanto en las páginas católicas como en las páginas no católicas, recordará perfectamente esta gran aventura que fue el inicio de la apología en redes sociales. En aquellos tiempos no había Facebook, no había un WhatsApp, no había TikTok, no había nada de esto. El único lugar donde podíamos reunirnos, por decirlo así digitalmente, para darnos con todo, con biblazos y todo lo que pudiéramos hacer, era en los foros de discusión. Y ahí surge una rama de la apología por Internet, vamos a llamarlo así, ¿no? Y eran tiempos muy bonitos, la verdad, ¿no? Porque nosotros los católicos siempre traíamos la hoguera encendida, obviamente. Y los que no eran católicos, pues nos aventaban biblazos a lo loco, ¿no? Nos agarraban, nos daban ladrillazos de Biblia, nos aventaban 200 versículos como si nos pusiéramos a leerlos. Bueno, eran tiempos, la verdad, muy bonitos, ¿no? A mí en lo personal me exorcizaron como unas 10 veces por Internet. Fue una, era una chulada. La verdad es que nos divertíamos muchísimo. Tengo muchos entrañables amigos de esa época que recordarán perfectamente lo que era entrar en discusión sobre la fe, la apología, que es una rama, aunque no lo crean, es muy bonita, es una rama que está tomando auge nuevamente con la llegada de Facebook y todo este tipo de redes sociales. Decayó un poco, obviamente, ¿no? Ahora ya nos dedicábamos, pues, a bailar ante una cámara, ya nos dedicábamos a contar chistes, a tomar fotos en bikini, cosas tendrías de esas, ¿no? Entonces, la apología cayó en desuso durante unos años, pero nuevamente está tomando un fuerte auge de la apologética en redes sociales, principalmente en todas estas redes que nos permiten las transmisiones en vivo, ¿no? Ya sea Facebook, YouTube, Twitch y una serie de plataformas que nos han dado nuevamente la oportunidad de mandar a loguera a medio mundo y de que nos den neviblazos a los católicos por parte de los no católicos, ¿no? Son tiempos, la verdad, muy bonitos. Pero hablando en serio, es importante que nosotros como católicos podamos hacer apologética. Todos y cada uno de nosotros está llamado a ser apología de la fe. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer esto. No me lo estoy inventando, ya saben que yo no me invento nada. Esto nos lo dice el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, primera carta, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Tomen mucha atención. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Debemos estar listos para defender la fe ante cualquiera que nos cuestione nuestra fe. Es una obligación de todo católico. Vaya, es una obligación de nosotros transmitir el Evangelio. No solo los curas, no solo los obispos. Es una cuestión de todos. Todos y cada uno de nosotros estamos obligados a dar razón de nuestra esperanza, de palabra y de obra. San Francisco decía, siempre da testimonio de tu fe y cuando sea necesario, platícales. Es decir, hablaba que la mayor apología que se podría hacer de nuestra fe es el testimonio. Y tenía razón. Bueno, ¿qué es esto de la apologética? ¿Cómo podemos definirla? Es muy sencillo. La apologética no es otra cosa que esa arte, disciplina, virtud, don, como lo quieran llamar, que está encaminado a una exposición razonable, sistemática y ordenada de nuestra fe. A aquellas personas que por algún momento motivo la atacan o la cuestionan. Sean que lo hagan con la intención de dañar o sean con la intención de aprender. No importa. Siempre nosotros debemos estar listos para saber dar razón de nuestra esperanza. Y ese es el sentido por el cual nació este programa hace ya 5 o 6 años. Recuerden el tema de este programa. Es ¿en qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo defenderlo y anunciarlo? Básicamente la apologética es eso. Estar preparados para conocer en qué creemos. Cuáles son los motivos y las razones por la cual creemos algo y cómo exponerlo a otras personas o cómo defenderlo. Eso es la apologética. Es una forma ordenada, sistemática de defender la fe y exponer de una manera especial todas las verdades de nuestra fe. ¿La apologética sirve para evangelizar? Sí, es una de las herramientas más importantes que existen para la evangelización actual. Y básicamente consiste en explicar no solo nuestra fe, sino también derrumbar y destruir todas esas mentiras que se dicen de nuestra fe. Porque hay muchas, créanme, hay toneladas de mentiras, falsedades, mitos, leyendas, malas informaciones, tergiversación. Hay de todo en internet que hablan mal de la fe católica. Hablan un montón de tonterías. El Papa no puede bostezar porque ya es una señal del apocalipsis. Ya se va a acabar el mundo porque el Papa bostezó. Todo eso lo van a encontrar en internet. Y muchas personas tienen acceso a mucha mala información respecto a lo que es la fe católica. Y obviamente eso provoca que se alejen, que la menosprecien o que la rechacen, incluyendo a los mismos católicos. ¿Qué es lo más grave? Nosotros como católicos deberíamos ser expertos en nuestra fe. Saber perfectamente en qué creemos, por lo menos en lo básico. Y poder defenderlo, anunciarlo, proteger nuestra fe, poder comunicarla a nuestros hijos. Y estamos fallando terriblemente en este sentido. Muchas veces me han preguntado, y lo digo a broma, que cuál sería el mayor avance que puede tener la apología hoy en día. Y son dos cosas, ¿no? La primera es que el católico comprenda. Que el católico comprenda que su fe no es sólo algo que se vive una hora en domingo. Que su fe es algo que se debe de vivir todos los días. Y segundo, que tiene que comunicar su fe. Tiene que comunicarla. El mandato, el mandato de Cristo de ir a todas las naciones a evangelizar. No se restringe sólo a los obispos, curas, misioneros, también a nosotros. No necesitas irte a otro país. Basta con que lo hagas ahí, en ese grupo de amigos que tienes. Ahí dentro de tu familia. Ahí dentro de tu trabajo. Sí, ese es tu universo, por decirlo así. Y hay que evangelizar ahí, con testimonio y con palabra, cuando sea necesario. Antes de continuar, quiero recordarles que estamos en las redes sociales. Aquí estoy en internet, en este momento, en vivo para todos y cada uno de ustedes. Aquí, en este momento, en Facebook Live, en la página de Valora Radio. Aquí estoy preparando ya para recibir todos y cada uno de sus mensajes. Porque de verdad me interesa mucho recibir sus preguntas, sus comentarios. Si están mis amigos apologistas de antaño, ojalá se reporten para recordar viejos tiempos. Porque hemos tenido experiencias de todo tipo, ¿no? Hemos tenido, de verdad, una gran cantidad de anécdotas a lo largo de los años que estuvimos trabajando en esto de la apología. Con entrañables amigos. Incluso muchos amigos que se han fortalecido la amistad a través de los años. Empezaron ahí, en esos foros de discusión. Ahí donde nos peleábamos con medio mundo tratando de defender la fe. Y es ahí donde muchos de nosotros descubrimos que existían los padres de la iglesia. Que existía el magisterio. Que existían las bulas. Que existían las cartas apostólicas papales. Que existían las encíclicas. Los concilios. Que existía una cosa llamada historia de la iglesia. ¡Wow! Fascinante. Es ahí donde nosotros nos dimos cuenta de la grandeza de esta iglesia. Tenemos la mala impresión de que nuestra iglesia se reduce al templo que está ahí en la plaza de nuestro pueblo. Y que eso es la iglesia nomás. No, la iglesia es un universo impresionante. Dos mil años de universo. De enseñanzas, escritos, testimonios. Tratados teológicos. Tratados doctrinales. Tratados morales. Bueno, es un universo tan grande, tan vasto de información. Que cuando nosotros empezamos a ver esto. Nos sorprendíamos con la cantidad de cosas que podíamos aprender. De verdad los invito. Investíguenlo. Póngase a investigar quiénes eran los padres de la iglesia. Sus escritos, sus testimonios. Si tienen en su parroquia un curso de historia de la iglesia. Tómenlo. De verdad vale la pena enormemente. Es maravilloso. Y eso sin contar la Biblia como tal. No, no. Era una cosa maravillosa. Bueno. ¿A qué vengo con todo este tema? La apología actualmente está tomando un auge nuevamente. Si nosotros nos metemos un poquito a YouTube. Y dejamos de ver tanta tontería que hay ahí. Que el perrito, los chistes de los gatitos. Y dejamos de ver todas las tonterías. Si por un momento nos tomamos y vemos algo de YouTube con seriedad. Por ejemplo, con Facebook y con seriedad. Vamos a encontrar una gran cantidad de canales. Que están promoviendo la fe. Y lo están haciendo de una manera muy bien. De una manera muy amena. De una manera alegre. De una manera ordenada. Vaya. No solo son muy entretenidos los programas. Sino que están llenos de contenido. Que están nutriendo enormemente la fe de muchas personas. De verdad. Los invito a que. Ok. Si vas a estar una hora en internet. Haciendo tonterías. Pues aprovecha a lo mejor a ver un programa. De algún personaje. Que te hable de la fe. Te hable de Dios. Te hable de un documental. De algún santo. De alguna verdad de fe. Que analicen algunas controversias. Inclusive debates entre católicos, no católicos. Católicos con trateos. Son muy interesantes. De verdad. Y van a nutrirse. Van a aprender muchísimo. Y van a querer más. Se los prometo. Es una gran herramienta. Por eso quiero aprovechar. Así rapidísimo. Comentar y felicitar. A grandes personajes. Que están haciendo grandes labores ahí en internet. Por ejemplo. Está el padre Luis Toro. Está Rizio Menéndez. Está Dante Urbina. Fabuloso. Está José Plasencia. El padre Javier Oliveira. Un nuevo converso. Llamado Santiago Alarcón. Está el padre Prada. Está el padre Espinosa de los Monteros. Que es fabuloso. En redes sociales. También podemos encontrar muchos programas. De personas que desafortunadamente ya fallecieron. Pero que son hermosísimos y ricos en información. Como son los programas del padre Carreira. Los programas del padre Jorge Loren. Que escribió el libro Para Salvarte. Podemos encontrar incluso. Los programas antiguos. Del obispo cardenal Fulton Sheen. Maravillosos programas. Muchos están en inglés. Pero también están subtitulados en español. Maravillosos. Y podemos encontrar una gran cantidad de testimonios. De personas que se han convertido. A la fe católica a base del estudio. Y que nos dejan sus testimonios en internet. Como lo puede ser Scott y Kimberly Hahn. Como es este filósofo allá de los. De europeo Peter Criff. Un escritor famoso. Robert Hugh Benson. El obispo John Henry Newman. Marcus Grody. Dave Armstrong. Inclusive podemos encontrar muchas tertulias. Y pláticas sobre Gilbert Kidd Chesterton. Es decir. Lo que quiero que me entiendan esto. Hay un universo enorme. De programas. Páginas. Canales. En redes sociales. Que nos hablan de la fe. Y nos hablan de la apología de la fe. Como conocer y defender la fe. También obviamente. Se suma valor a radio. Con todos sus esfuerzos. Claro que si. Hay programas para todo tipo. Pero también hay programas. Para defender la fe. Para hablar de doctrina. Para hacer todo eso. Y la invitación es. ¿Por qué no aprovechas tú? Tú que me estás viendo. A ti que te gustan las redes sociales. Si eres un joven. Eres un adulto. Un ama de casa. No importa. Quien seas. Tú tienes un canal de YouTube. Tú tienes por ejemplo. La manera. De conectarte. Y hacer pláticas en vivo. O de grabar algún programa. Aunque sea solo por diversión. Solo por hobby. ¿Por qué no lo dedicas a la evangelización? ¿Por qué no te atreves? Inténtalo. Puedes hacerlo. Puedes lograr grandes cosas. Puedes agarrar un tema sencillito. Y hacer una pequeña publicación. De algún tema que te guste mucho del templo. Puedes hablar del evangelio del día. Puedes hacer un canal. Para simplemente rezar el santo rosario. Todos los días. O el diacrucis. No sé. Puedes hacer tanto. En internet. Es cosa nada más que te lo decidas. Y pensando en ti. Quise darte una guía el día de hoy. Para que tú seas capaz. De entrar al mundo de la apología. Para entrar al mundo de los catorrazos. Por internet. Dirándonos Biblias unos contra otros. Y puedas hacerlo de una manera divertida. Amena. Pero sobre todo. Productiva. Que rinda frutos. Porque hablar de Dios. Siempre será maravilloso. Y obviamente. Ponernos al servicio de Dios. Y de su iglesia. Es maravilloso. Y nos rinde grandes frutos. El Papa San Juan Pablo II. Le dijo a los jóvenes. No tengan miedo. De mirar el rostro de Cristo. Yo te digo. No tengas miedo. De mirar a una cámara. Para hablar de Cristo. No tengas miedo. Vale la pena. De verdad. No necesitas invertirle gran cosa. Es más. Ya tienes todo lo que necesitas. Aquí. En tu celular. Sí. En serio. Fíjate. Tiene cámara. Tiene micrófono. Se conecta a internet. Baja la aplicación de cualquier red social. Youtube. Facebook. La que tú quieras. Y simplemente le picas donde dice. Transmitir en vivo. Y puedes hacerlo. Aquí tienes todo un estudio de televisión. Para que tú puedas transmitir en vivo. Y dar razones de tu esperanza. Si tú tienes intenciones de llamar a otras personas. Al encuentro con Dios. Al encuentro con Cristo. Atrévete. Hazlo. Aquí tienes todo lo que necesitas. Hay personas que le invierten más. Que compran luces. Tienen cabinas. Está bien. Tú no necesitas eso. Puedes hacerlo desde la intimidad de tu casa. Con un simple celular. Haciendo lo que te gusta hacer. Que es anunciar la palabra de Dios. Puedes hacerlo. Y te invito a que conozcas una gran cantidad. De personas que lo están haciendo en internet. Y podemos aprender mucho de esas personas. No solo sobre la fe. Sino aprender a defender la fe. Bueno. Yo quise hacer una pequeña guía. Obviamente me basé en otros apologistas. Que ya lo han hecho a lo largo de los años. Y ellos planteaban alguna serie de consejos. Bueno. Quise establecer aquí una lista. Una guía. De cómo hacer apología en internet. Cómo defender la fe en internet. ¿Por qué en internet? Sí. Porque últimamente. Ya casi no se dan los encuentros en vivo. También sirve para hacer los encuentros cara a cara. Pero básicamente. Lo que busca es que tú puedas involucrarte. Ya en las pláticas con personas. Que posiblemente no conozcas. Y puedas hacer una defensa de la fe. Ya si en tu casa. Con un compañero. Con un primo. Con un compadre. Con lo que sea. Que tú puedas defender la fe. Pero que también te sirva para hacerlo a través de redes sociales. Puedes utilizar esta misma guía. Naomi Rosales nos escribe desde la ciudad de México. Naomi te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias de verdad. Gracias. Bueno. Vamos a empezar con esto. Punto número uno para hacer apología. Muy sencillo. Encomiéndate a Dios. Si vas a hablar de Dios. Pídele a Dios que sea Él mismo el que se presente. Sí. Así como lo oyes. Tú trata de convertirte en un instrumento de la inspiración de Dios. Cuando vas a hablar de Dios. Es decir. Prepárate primero con la oración. Para afrontar el reto de un diálogo. Con personas que están cuestionando tu fe. Prepárate para que Dios te ayude. En la claridad de pensamiento. En la compasión de corazón. Para poder exponer de forma comprensiva. Humilde y caritativa. Nuestra fe. Encomiéndate a Dios. Deja que Dios hable a través de ti. Pide la asistencia de Dios. Cuando tú vayas a platicar con alguien. Con algún tema relacionado con la fe. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Siempre que queremos hacer algo bueno. Necesitamos de la ayuda de Dios. Encomiéndate a Dios. Una oración rápida. Una oración sencilla. La que tú quieras. La que tú. Tú. Quieras. Por ejemplo. Antes de empezar este programa. Siempre aquí en cabina. Antes de que se encienda la cámara. Hago la señal de la cruz. Pido la venida del Espíritu Santo. Le pido a Dios que perdone mis pecados. Y que oriente mi boca. Mis pensamientos y mi corazón. Al servicio de ustedes. Y eso tarda en eso 30 segundos. No tiene que ser. Una oración muy elaborada. Simplemente. Poder platicar. Con Dios un instante. Decir Dios. Ayúdame. Porque voy a afrontar este reto. De hablar de ti. De hablar de tu iglesia. De hablar de tus palabras. Encomendarnos a Dios. A través de la oración. Punto número uno. Muy bien. Punto número dos. Este es importantísimo. Y lo digo así. Como si estuviera trabado. Porque quiero que tomen mucho en cuenta. Esto. Nosotros cometemos. Una de las. Grandes falacias. Cuando hablamos. Con personas que no son católicas. Una falacia. Significa un argumento falso. Una premisa falsa. Nosotros pensamos. Que todos los protestantes. Que todos los que están en las sectas. Todos los que no son católicos. Creen lo mismo. Y no. Ese es el gran problema. Del sectarismo actualmente. Nadie cree lo mismo. Que el otro. Por lo tanto. No podemos generalizar. En muchos aspectos. En algunos. Pero son muy contados. Desafortunadamente. Esta proliferación. De tantas sectas. Y le llamo sectas. No posee grosero. Son sectas. Punto. Son grupos. Que se han separado. Del otro grupo. Que se separó. Y de que se separó. Y que se separó. Y que se separó. De otro. Otro. El problema es ese. Tenemos una. Una. Híjole. ¿Cómo lo podemos decir? Una amplia gama. De opciones. De diferentes. Iglesias cristianas. ¿No? Que al fin y en cuenta. No son. La gran mayoría. No son más que sectas. Solo algunas. Pueden ser consideradas. Iglesias históricas. Como los luteranos. Calvinistas. Metodistas. Anglicanos. Etcétera. Y es muy difícil. Tentrar un diálogo con ellos. Por lo general. En redes sociales. No es. Lo que más hay. En Latinoamérica. Ni en Estados Unidos. La gran mayoría son. Que no son católicos. Son de alguna secta. Evangélicas. Bautistas. Pentecostales. Metodistas. Un montón de cosas. Ahí medio raras. Testigos de Jehová. Mormones. Reformados. Aleluyas. Bueno. Es una gran variedad. ¿Cuál es el problema con esto? Cada persona es diferente. Por lo tanto. No podemos generalizar. Y creer. Que un bloque único. De argumentos. Le funciona de la misma manera. A todos. No. Cada persona es diferente. Por lo tanto. La recomendación es esto. Primero. Escucha. Lo que la otra persona. Dice. Pon atención. A lo que la otra persona. Piensa. ¿Por qué? Para que conozcas. Por lo menos. Conocer. Qué es lo que tiene. En su cabeza. Esa persona. Y en su corazón. No te. Vaya. ¿Cómo te puedo decir? No te desesperes. Por querer. Ganar un debate. A fuerza. De argumento. Y argumento. Y argumento. Y citas. Y citas. Y ahí te va una biblia. Y ahí te va la otra. Calma. 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 Primero deja que la otra persona hable. ¿Sí? Tú sabes perfectamente. Que tienes la verdad. Tú sabes perfectamente. Que estás en la iglesia de Cristo. Deja que la otra persona. Exponga sus motivos. Exponga sus creencias. Exponga sus prejuicios. Déjalo. Dale oportunidad. De que abra su corazón. Sí. Así como lo oyes. Obviamente cuando esta persona empieza a hablar. Y empieza a decir. No. Es que el Papa es esto. Es que la iglesia es esto. Y es que las imágenes. Y es que la idolatría. Y empiezan a decir un montón de cosas. A mí me pasaba. Yo me bardía por dentro. De quererlo callar cada tres palabras. Pero hay que dar la oportunidad. De que estas personas hablen. Que por lo menos expongan sobre la mesa. Cuáles son todas esas ideas. Que traen guardadas en su mente. Y en su corazón. Que le evitan el acercamiento a la iglesia católica. Que le evitan el acercamiento a la verdadera fe. Compréndelos. No podemos juzgarlos. La verdad es que no podemos. Sí. Entonces. Lo que te digo es esto. Paso número dos. Como hay muchas sectas. Hay muchas ideologías. Hay muchas ideas medio raras. Hay muchas interpretaciones. La gran variedad de doctrinas varía de persona en persona. Entonces no generalices. Y segundo. Deja que la persona. Exponga sus ideas. Aunque diga tonterías. Permítele. Dale la oportunidad de que se exprese. Porque nosotros ya que recibimos toda la información. Podemos procesar por donde es que está fallando. Sus argumentos. Sus ideas. Etcétera. Y entonces podamos ahora sí empezar a exponer nuestra fe. De una manera ordenada. Que le ayude a esta persona. A ir cambiando los esquemas mentales que ella trae. No te desesperes en interrumpirlo. Y decirle. Cállate. Y te deje. Que eres un mentiroso. Te vas a ir al infierno. Calma. Calma. Déjalo que exponga las cosas que tiene. Y te vas a poner cinco. Diez. Veinte cosas. Vaya escogiendo una por una. Ve escogiendo los temas. La recomendación principal aquí es. Si la otra persona es agresiva. No entables el diálogo con esa persona. No le des las perlas a los cerdos. Si una persona no es capaz. De exponerte. De una manera ordenada. Respetuosa. Todas sus inquietudes con respecto a tu fe. Recházalo. Uy que no tienes argumentos. Que esto. Que lo otro. Que esto. Que papista. Te van a decir un montón. Recházalos. Esas personas no valen la pena. No vienen a dialogar. Vienen a atacar. A ofender. No vale la pena. Que intentables en una discusión con ellos. De verdad. No lo hagas. No vale la pena. Busca personas. O permite que personas. Que tengan una verdadera intención de diálogo. A eso. Sí. Dales entrada. Permíteles que expongan sus cosas. Y platica con ellos. Y conoce sus inquietudes. Sus dudas. Sus mitos. Sus leyendas. Sus prejuicios. Sus malas interpretaciones del historia. De la Biblia. No importa. Tú dale oportunidad. Que descargue todo lo que tenga que descargar. Y entonces. Ahora sí. Iniciar. Un diálogo. Busca dialogar. No busques pelear. No tiene caso. Te lo juro. No tiene ningún sentido. Yo lo hice muchos años. Y a punta de golpes. Me di cuenta de que dije. No vale la pena. Por eso fue entonces. Cuando entendí esa frase del evangelio. De no darle las perlas a los cerdos. Disculpenme. Pero es cierto. Si la otra persona es agresiva. Ofensiva. Ofensiva. Groceria. Altanera. Soberbia. No entres en un diálogo con esas personas. Simplemente dile. Mira. ¿Ustedes preparado para dialogar? Dialogamos. Ahorita no. Y retírate. No tiene caso. De verdad. Tratar con esas personas. Bien. Ese fue el punto dos. Cada persona es diferente. Atiéndelos de manera personal. Punto número tres. No satanices. Créeme. Yo lo hice muchas veces. Yo mandé al infierno. Como unas 500 personas. A lo largo de mi vida. Malamente. Y eso rompía el diálogo. No satanices. Esto es muy importante. Y lo explicó. Claramente. El cardenal Fulto El Chin. Él decía. La tolerancia aplica a las personas. Pero no a las ideas. No satanices a la persona. Concéntrate en sus ideas. No en la persona. En sus ideas. Tú vas a atacar sus ideas. No vas a atacar a la persona. ¿Se entiende? Separa a la persona de sus ideas. Y vete con todo contra sus ideas. Contra eso sí. Con todo. Pero a la persona hay que respetarla. Hay que amarla. Hay que comprenderla. Hay que ser compasivos con ello. Hay que ser tolerantes y pacientes. Con la persona. No con sus ideas. ¿Está claro? Esto es muy importante. No empieces a caer en ataques. Ni permitas que haya ataques contra ti. No ataques a la persona. Lo que dices son tonterías porque estás muy feo. No tiene caso a ese tipo de diálogo. No. Concéntrate en sus ideas. Eso es lo que vas a cuestionar. Eso es lo que vas a combatir. Eso es lo que vas a dialogar. Eso es lo que tratas de cambiar. Sus ideas. Si tú logras eso, obviamente la persona empezará a cambiar por sí misma. Pero nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos en contra de sus ideas. Eso sí. Pero contra la persona no. Entonces no satanices. Busca cuestionar sus ideas. Busca que la otra persona explique las fuentes de sus ideas. Porque piensa lo que piensa. Debemos ser cariativos. Afrontar el diálogo. Por muy rudo que pueda ser el diálogo. Afrontarlo desde el amor. Desde ese amor de Cristo que nos dice ama a tus enemigos. Bueno. Hay que aprender a ser tolerantes con las personas. Aunque no seremos nunca, nunca tolerantes con la mentira y con la falsedad. Debemos de conocer la fuente de sus ideas. De dónde sacó esa persona ciertas ideas que trae. Para que entonces nosotros también podamos abordar el diálogo desde sus mismas fuentes. ¿Sí? Si trae una tontería como diciendo. El Papa Alejandro VI tenía orgías en el Vaticano. A ver. ¿De dónde sacaste eso? Ah. Lo sacé de un artículo que sale en tal página. Ah. ¿Esa página es académica o es una página que nomás está atacando? Se extiende. Busca de dónde vienen sus fuentes para que él se dé cuenta que no puede confiar en cualquier fuente. Simplemente porque diga algo escandaloso de un cura. O del Papa. O de la iglesia. Ya es verdad. No. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas fuentes falsas que solo buscan ganar popularidad y ganar dinero a través de las publicidades que generan. Y generan una gran cantidad de escándalos. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Atacamos las ideas, pero no atacamos a las personas. Ahora. Siempre que afrontas este reto, este tercer paso de no satanizar, sino comprender la fuente de sus ideas, debes de recordar algo. Estas personas no son católicas. Estas personas no son católicas por algún motivo. Hay que averiguar por qué. Porque la gran mayoría de nosotros hoy en día en nuestras comunidades, por la gran mayoría de nosotros somos católicos. Fuimos bautizados como católicos, etc. Es decir, es muy probable que esa persona haya sido católica anteriormente o que proceda de una abuelita católica, por ejemplo. Es decir, ¿por qué ya no es católico? Y debemos comprender la fuente de este rechazo a la iglesia. Puede ser la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si él no es católico por ignorancia, bueno, hay que empezar a darle información. Si no es católico porque tuvo unas pésimas experiencias dentro de la iglesia católica, hay que aceptar nuestra responsabilidad como católicos que estamos haciendo algunas cosas mal. Tenemos que afrontar nuestra responsabilidad como comunidad de que no estamos cumpliendo algunas cosas, ¿no? Hemos también que ver si todo su rechazo viene por mitos o leyendas. Bueno, ya tenemos una forma de destruir mitos y leyendas. O simplemente porque él vive en una sociedad completamente anticatólica. Su papá es ateo, su mamá es agnóstica, su primo es bautista, su otro primo es... Es decir, comprender un poquito el entorno de las personas para comprender de dónde viene su rechazo hacia la iglesia católica y desde esa perspectiva poder comprender a esa persona, comprender sus ideas, de dónde vienen, por qué las ha abrazado y entonces que nos permita crear un perfil de sus ideas, no de la persona, de sus ideas. Para entonces poder entrar en el diálogo donde podamos ahora sí mostrar de una manera ordenada, sistemática, de nuestra fe y de nuestras creencias. Lo primero que tienes que hacer como católico al afrontar un diálogo de apología es ser humildes. Debemos entender claramente que nosotros debemos ser siempre personas humildes, desde la humildad, ¿sí? Siempre con humildad y con conocimiento, que tu pasión no te coloque en situaciones adversas de las cuales no puedas resolver o no puedas manejar. Recuerda, hermano católico, que es válido decir, no lo sé. Si alguien te pregunta, oye, ¿cuál es el fundamento teológico de la Asunción de María? Si no te la sabes, dile, ¿sabes qué? No sé. Pero te propongo algo, te veo en dos días, o te hablo pasado mañana y te digo cuáles son los fundamentos, déjame ir a buscarlos e investigarlos. Se vale decir, no lo sé. ¿Sí? No quieres hacerte el sabor de todo porque seguramente vamos a decir alguna tontería. Nunca pretendas saberlo todo. Hay que ser humildes y, obviamente, tener conocimientos y saber en qué plática podemos entrar. Si alguien viene y me pregunta, oye, ¿qué opinas de tal controversia? Si yo no sé nada de esa controversia, voy a decir, pues no sé, déjame investigar y entonces opino. Pero si yo no conozco un tema, no ofrentes un diálogo, un reto. Si no lo conoces, se vale decir, no, lo sé, pero promete investigarlo. Número cinco. Si estás en un diálogo, que tu lenguaje sea informal y espontáneo. ¿Qué quiere decir con esto? No te presentes, que tiene que ver con el anterior. Como un sábelo todo, empezando a hablarles en latín y en griego, y le dices que esto en hebreo significa esta cosa, y empiezas a hablar con términos filosóficos que leíste en la Suma Teológica de Santo Tomás, o que leíste en las controversias de San Agustín. Espérate, espérate, calma, 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 esto es un diálogo. ¿Sí? Trata de colocarte al nivel de la otra persona. Si tú empiezas a dispararle con citas de los padres de la iglesia y las haces en latín, las haces en griego y quieres enseñarles etimología, y quieres enseñarles epistemología, y quieres enseñarles esto y el otro, espérate, calma, 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 la otra persona se va a sentir tan abrumada que no te va a poner atención. Platica usando las mismas palabras, el mismo nivel de lenguaje que la otra persona. Permítele a la persona ir comprendiendo tus palabras. ¿Sí? Si una persona viene y me habla sobre, no sé, voy a decir una cosa sobre Jesucristo, y yo empiezo a hablar de la unión hipostática, lo que es una hipótesis y que es esto y que es lo otro, no vamos a romper el diálogo, porque no estamos en el mismo nivel. Yo quiero hablar a un nivel muy filosófico, muy teológico, y la otra persona, pues no, no está en ese nivel, pues se va a sentir abrumada, va a cerrar por completo la comunicación. Crea una empatía en el diálogo. Utilice el mismo nivel de las otras personas. Si esas personas tienen un nivel más elevado, pues tú también tienes que tener un nivel elevado. ¿Me explico? Pero si esas personas tienen un nivel bajo de lenguaje, bajo en conocimientos, bueno, acomódate a ese nivel, para que tú puedas hablar en los mismos términos y puedan comprenderte, que haya empatía entre ambas partes. Tienes que fomentar el diálogo en las estructuras del lenguaje que la otra persona sea capaz de entender. Número seis. No empieces aventando citas de fuentes católicas. Esto es muy importante que la persona lo entienda. Si la otra persona no es católica y tú le empiezas a aventar con libros de Santo Tomás, de San Agustín, de San Cipriano, de San Ignacio, de San Agustín, le empiezas a tirar con muchos documentos, citas, referencias, el catecismo, le empiezas a tirar con todos estos textos, debes entender que la otra persona de entrada los descarta porque son católicos. Él dice, él no cree en la iglesia católica, entonces no tiene caso que tú muestres todo eso. Primero tienes que mostrar fuentes que él mismo utiliza, que la otra persona utiliza. Poco a poco vas a ir escalando ahora sí a las fuentes cristianas, las fuentes católicas, para dar razón de lo que estás exponiendo. Mira, hablamos de este tema y yo me sustento en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces sí, pero no empieces con eso porque esa persona lo va a rechazar de manera automática. Primero usa sus propias fuentes. Hay una cosa que me gusta mucho del padre Luis Toro y es que él usa la Biblia Reina Valera, que es la que usan los protestantes y los de las sectas. Él, ¿cómo se puede decir? Entra al diálogo de apología con ellos usando su misma Biblia. Él no usa una Biblia católica, él usa la Biblia de ellos. Y eso es fabuloso porque con sus mismas palabras los convence de que están en el error. Eso es muy bueno. Otra cosa también importante es que cuando se hable de historia tú puedas ofrecer bibliografía, citas o lo que sea que estén sustentados en documentos académicos que sustenten tus ideas. ¿Sí? Cuando tú estás hablando con otros católicos que están cuestionando su fe o renegando de su fe o que presentan alguna controversia, ahí sí, ahí sí tú puedes empezar a mostrar documentos obviamente que son católicos. Claro que sí. Solo si la otra persona está dispuesta desde el inicio a aceptar esas fuentes como válidas. ¿De acuerdo? Utiliza las fuentes que el otro está dispuesto a aceptar de manera inicial. Poco a poco vas a ir mostrando ahora sí toda la riqueza de tu magisterio. Pero de entrada empieza con las mismas fuentes que la otra persona. Si vas a hacer apología hacia adentro, es decir, hacia otros católicos, debes de utilizar los mismos pasos que ya te dije, pero ir cuestionando un poco más en el sentido de por qué estás dudando de tu fe. Busca de manera central qué es lo que está pasando con este hermano católico que está dudando de su fe. Busca la fuente de su controversia, de su duda. ¿Para qué? Para que tú puedas entonces conversar de una manera ordenada sobre esos prejuicios que se están formando. Invítalo. Invítalo al diálogo. No lo acuses. No lo satanices. No lo golpees. Calma, espera. Dale oportunidad que se dé el diálogo y entonces puede ir subiendo de nivel y de fuerza. Claro que sí. Pero siempre, siempre, siempre desde la humildad, siempre desde el respeto y siempre desde la caridad y más si es un hermano católico que tiene dudas. ¿Sí? Hay que reconocer que nosotros como iglesia y como comunidad estamos fallando en muchas cosas. Hay que reconocerlo. Y muchas veces eso aleja a nuestros hermanos de la fe. Hay que tener cuidado con todo esto y sobre todo buscar que el diálogo se dé de manera natural y fluida. Ok. Cuando estés hablando, punto número ocho, cuando estés hablando con personas de otros creedos cristianos, de otras denominaciones cristianas, busca los puntos en común. Cuando tú buscas los puntos en común, es decir, lo que tú crees y que la otra persona también cree junto contigo, o sea, si son creencias en común, eso te permitirá crear una plataforma de premisas o de condiciones sobre las cuales puedes plantear un diálogo. Tú crees que Cristo es Dios, él te va a decir, sí, ah, perfecto, yo también creo que Cristo es Dios. ¿Crees en la Trinidad? Sí, ah, muy bien, perfecto. ¿Crees en el bautismo, por ejemplo, como un sacramento? Sí, ah, ok, ya empiezas a tener puntos en común que te permiten entonces desde esos puntos en común establecer un diálogo que lleve al diálogo mayor, que es el diálogo de la salvación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que tú creas estos puntos en común con la otra persona, estableces un terreno de juego sobre el cual pueden los dos dialogar, porque hay cosas en común y si se dan cuenta van a haber muchas más cosas en común que las que nos separan. Vas a encontrar que hay muchas cosas más en común que aquellas que nos separan. Desde esa plataforma entonces podemos empezar a dialogar, podemos empezar a cuestionarnos mutuamente y empezar a platicar de los temas y empezar entonces así a crear refutaciones, crear un debate, crear controversia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Busca que la otra persona esté cómoda. Ahora sí, cuando el diálogo está fluyendo, cuando las condiciones están listas, está la apertura de ambas partes, ahora sí, profundiza en tus ideas, profundiza en tu enseñanza, profundiza en tus fuentes, expón los temas de manera clara, ordenada y abundante. Que la otra persona se dé cuenta que lo que tú estás exponiendo tiene un sustento. No solo son locuras del Papa, es que a un Papa se le ocurrió decir que María era Virgen. Espérate, yo creo que Santa María es siempre Virgen por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y no solo lo creo yo, sino lo creen desde principios de la historia. Mira, aquí está un documento del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Es decir, cuando en el momento en que ya se da el diálogo, ahora sí, sacas todas tus armas, todas tus referencias bíblicas, tu teología, tus padres de la iglesia, a tu magisterio, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ahora sí, empieza tú a exponer todas tus razones dentro ya de un esquema de diálogo. Punto número 10. No abarques muchos temas. Esto es fundamental. Uno de los grandes problemas que nosotros teníamos al inicio de, cuando empezamos a hacer todo esto de la apología en redes sociales, en los foros de discusión, era que nunca concluíamos un solo tema. Desafortunadamente, cuando las personas se sienten, empiezan a sentirse acorraladas ante la abrumadora carga de argumentos que empezábamos a dar, brincaban de tema. Ejemplo, estábamos hablando de las imágenes, ¿no? Nos acusaban de idólatras y nos citaban Éxodo 24. Bueno, pues nosotros les respondíamos con crónicas, con esto, con aquello, con el catecismo, con los padres de la iglesia, con las controversias de los iconoclaces. Empezábamos a bombardearlos con toda la información. ¿Sí? Y cuando ya se sentían abrumadas, no, pero es que el Papa es el anticristo. Es decir, nos sacaban otro tema. Y nunca concluimos el de las imágenes. Ya estamos ahora hablando del Papa. Ahora viene el papado. Aquí están los de las llaves, aquí están los de la paciente a mis ovejas, aquí está el ministerio de Pedro, aquí está el concilio de Jerusalén, aquí está la historia, aquí está la tumba de Pedro. Empezábamos con otro tema y ya cuando lo íbamos a concluir nos brincaban a otro tema. ¿Ustedes creen en un Dios galleta? Y bueno, nos arrancábamos con todo el diálogo de la Eucaristía. ¿Se entiende? Nos brincaban de tema en tema y nunca concluíamos nada. No lo permitas. Aborda un tema y concluyelo. Aborda un tema y no te salgas de ese tema hasta que se concluya. Hasta que obtengas una conclusión de la otra persona. Independientemente si terminó creyendo o no creyendo, lo convenciste o no lo convenciste, no importa. Por lo menos que se concluya el tema. Por lo menos que concluir de que yo tengo mis argumentos, que no los aceptaste, pues ya es bronca tuya, pero hay que concluir un tema. Llegar al desenlace. ¿Para qué? Para que ese tema quede zanjado y quede listo para abordarlo posteriormente, si quieren. Pero denle conclusión a cada uno de los temas. Esto es algo que me gusta mucho de una persona que está en internet haciendo debates y haciendo pláticas y todo eso, que es el que no permite que termine su programa sin llegar a una conclusión. Santiago Alarcón está haciendo maravillas con ese punto. Primero, deja a la otra persona exponer muy bien sus ideas para defincar en claro cuál es la controversia que se va a tratar y no la suelta hasta que concluya. Y no lo suelta y no lo suelta y no avanza y no avanza hasta que no concluya un tema. Y esto permite cerrar un ciclo de diálogo de una manera ordenada. Y esto está haciéndolo muy, muy bien. Nunca permitas que estén brincando de tema en tema. No, concéntrate en uno solo. Un solo tema hasta que concluya. Punto número once. Estudia. Mucho, 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 mucho. Estudia mucho. Sí, hay que estudiar mucho. Hay que concentrarnos mucho en el estudio. Claro que sí. Tú no puedes entrar a un diálogo de apología, un diálogo de evangelización si no has estudiado. Discúlpame, pero es cierto. Desde la ignorancia no vamos a lograr nada. De verdad, nada. Hay que estudiar mucho. De verdad. Hay que conocer la Biblia. Hay que conocer el catecismo. Hay que conocer bibliografía de los diferentes temas que existen. Obviamente, ahorita hay una gran cantidad de guías que nos permiten abordar temas en específico o abordar muchos temas en una de un solo golpe. Están los libros del Padre Amatuli que hizo todo un ministerio esto de la apología. Tenemos muchos documentos. Tenemos Para Salvarte, el Padre Loren, por ejemplo, que nos muestra claramente en qué creemos y por qué lo creemos. Es decir, tiene argumentos. No te sabes un argumento. Por lo menos, debes de saber en dónde puedo buscar esos argumentos. La página de Mercaba, la página de CatholicNet, la página de Corazones.org. Hay un montón de páginas impresionantes en Internet donde puedes encontrar gran cantidad de información, donde puedes conseguir los elementos que necesitas para defender tu fe. Está la página de Apologética Católica de este señor Arraiz. Maravillosa página donde puedes encontrar mucha información. Y también te voy a dar un tip. Están los locutores de Valora Radio los que les puedes preguntar cosas de la fe. Claro que sí. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para servirte. Para eso estamos. No estamos por otra cosa. No porque estemos muy guapos y queramos salir en cámara. No. Eso es otra cosa. ¿Sí? Estamos aquí para servirte, para que tú tengas la capacidad de ponerte en contacto conmigo o con cualquiera de los locutores y preguntarle oye, tengo esta duda, tengo este problema, tengo esta inquietud. Para eso estamos. Para eso hacemos todo esto. Para ustedes. Para su servicio. Estudien mucho. Conozcan su fe. Crea. Este es el punto número 12 que a mí me gusta mucho. Crea tú en lo personal, en lo privado una guía. Fíjense lo que voy a decir. Una guía de argumentos para poder defender los puntos específicos sobre la fe. Por ejemplo, hablemos de las imágenes, por ejemplo. Ok. Sobre el tema de las imágenes, puedo consultar información en tal libro, puedo consultar información en tal página de internet, puedo consultar información en tal programa de YouTube donde se debatió este tema, puedo encontrar información en tal otra página católica. Es decir, que tú tengas la manera, una referencia donde tú puedas abordar un tema y puedas encontrar toda la información que necesitas para afrontar ese tema. Crea tu propia biblioteca o bibliografía, no sé cómo le quieras llamar, o fichas bibliográficas si lo quieres llamar así, donde puedas abordar un tema en específico, donde encuentres todos los recursos que necesitas para conocer los argumentos, las bases y los fundamentos para exponer un tema en específico. Yo lo tengo, obviamente, yo sé dónde buscar las cosas, no me acuerdo de memoria de todos los temas de apología, claro que no, no me sé de memoria de todos los temas de la Biblia, claro que no, pero por ejemplo, si me hablan de sola fide, yo me acuerdo que en la carta de Santiago había una cita medio fuerte que me puede ayudar, ya por lo menos sé que en la carta de Santiago, capítulo 2, ahí dice algo sobre la sola fide, sobre solamente la fe, por ejemplo, si hablan de la Eucaristía, yo como que me acuerdo que en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice algo, es decir, tú puedes tener tu propia guía de dónde buscar la información que necesitas, es muy importante. Punto número 13, no te creas Dios, no eres Dios, tú eres un simple instrumento, deja que Dios actúe a través de ti, tu obligación en un momento de apología es ser un buen instrumento de Dios, déjate guiar por Dios, no dejes que tus pasiones te dominen, no dejes que ese celo que sientes por la verdad domine y obstaculice tu entendimiento y tu voluntad, yo fallé en este punto millones de veces, de verdad, yo mandé a la hoguera a medio mundo, yo mandé al infierno a otro medio mundo, es decir, yo de todo y las personas que me conocen saben perfectamente que yo fallé en todos los puntos que he expuesto, en todos, por eso es que me atrevo a platicar de esto porque yo mismo cometí todos estos errores, muchas veces, no solo una, muchas veces, pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de que estaba haciendo las cosas mal y fui cambiando, fui mejorando y he podido tener a lo largo de los años muy bonitos diálogos con personas que no son católicas, que puedo hablar con ellos y exponerles de una manera razonable mi fe y que los he hecho pensar a ellos y este es el punto número 14, tú no vas a convertir a nadie, no te creas el paladín de la conversión, no, es el Espíritu Santo, tu única obligación es la exposición ordenada, sistemática, congruente y razonable de tu fe, claro, tú vas a plantar la semillita, lo demás le toca al Espíritu Santo, tú no conviertes a nadie, a nadie, tú no tienes ese poder, recuerda eso, tu obligación es plantar la semilla de la verdad en esa otra persona, tu obligación claro es convertirla en una tierra fértil a través de la caridad, a través de la humildad, a través del respeto, a través de una serie de cosas, claro, pero tú no lo vas a convertir, es el Espíritu Santo quien convierte a las personas, no tú, tu obligación, vaya, por decirlo así, es tener el conocimiento, la voluntad y la caridad necesaria para entrar en un diálogo con estas personas y sobre todo dejar las puertas abiertas para que esa persona el día de mañana tenga la confianza de preguntarte nuevamente, no importa si es para preguntarte porque tiene dudas o porque quiere convertirse, que tenga la confianza de preguntarte y tú tengas la capacidad de darle una respuesta respetuosa, claro que sí, de que el diálogo permanezca, nunca cierre las puertas a un diálogo, esto es fundamental, nunca cierre las puertas al diálogo con otras personas, por muy fuerte que puedan ser los debates, por muy fuerte que tú puedas ser muy firme y enérgico seas con tus argumentos, recuérdalo, nunca ofendemos a la persona, debemos destruir sus ideas, sus creencias, sí, pero la persona no, con la persona debemos ser respetuosos siempre, 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 pero eso no significa que debamos de tolerar sus ideas, si más y más y estas ideas lo que hacen es atentar en contra de la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio, etcétera, etcétera, nunca debemos estar dispuestos a destruir a la persona, no hombre, al contrario, la persona hay que amarla y hay que cuidarla para que esa persona cuando nos ha expuesto sus ideas podamos nosotros destruir esas malas ideas pero dejar la tierra fíltil para que florezcan nuevas ideas, esa es nuestra gran responsabilidad, los invito, de verdad los invito a que busquen todos estos canales en internet y en las redes sociales que están haciendo una gran labor de evangelización, y no solo en la apología hay muchas páginas de oraciones, páginas del evangelio del día, páginas donde se explican la teología, nos explican la fe, páginas de liturgia, música cristiana, música católica, debates, confrontaciones, etcétera, etcétera, búsquenlo, vale la pena, vale la pena para crecimiento personal, crecimiento en la fe, crecimiento en la devoción, conocer en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo y recuerden que estamos aquí para servirles, gracias por haberme acompañado el día de hoy, soy su servidor Jaime Velásquez, gracias de verdad, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado y no lo olvidemos nunca, por favor, nunca lo olvidemos, viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe, hasta la próxima, no tengas miedo al mundo él te acompañará que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está valor a radio y la mirada y la mirada de Dios y la miada